El mandatario regional indicó que todos los procedimientos estarán bajo la coordinación del Ministerio para el Interior, Justicia y Paz, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo. Hay casas de traficantes de drogas y hay casas donde están asesinos en las distintas comunidades. De tal manera que en el marco de la ley nosotros hacer todo lo pertinente para recuperar dichas viviendas y esas personas ponerlas a la orden de los organismos de seguridad y por supuesto de la justicia. Se está manejando la propuesta de que cada cuerpo policial aporte el 10% de toda su plantilla para la estructuración de los bloques de búsqueda por parroquia, de los bloques de búsqueda por municipio, de los bloques de búsqueda por región. El patrullaje inteligente va a continuar, va a continuar, pero estos sujetos que vienen cometiendo robo de vehículo, cometiendo homicidio, serán buscados. Información que nosotros podemos aportarles a esta hora desde el Estado de Anzuategui y de esta manera regresamos al estudio de Noticias Globovisión.